Saludos y bienvenidos a este primer episodio del ECC Podcast en Español. Mi nombre es Gustavo Flores y tengo aquí conmigo a Alexander Pacheco y a Ramón Reyes de la República Dominicana. Antes de comenzar quiero darle las gracias a varias personas, primero que nada a Fisio Control que ha hecho posible que tengamos este video podcast en el EMS World Expo 2015 aquí en la ciudad de Las Vegas, Nevada. También un agradecimiento muy especial a Jamie Davis y el ProMed Network por la oportunidad de estar aquí con estos invitados y muchas otras cosas más que estaremos haciendo esta semana. Así que antes de comenzar quiero darle las gracias a ustedes también por acompañarme porque este ha sido un proyecto que hemos lanzado con la intención de dar a conocer a la comunidad de EMS en Latinoamérica. Lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y bien importante cómo ayudar a otros países que están en vías de desarrollo a lograr lo que muchas de las cosas que aquí los que están acompañándome en el día de hoy han logrado. Así que antes de comenzar Ramón haces un montón de cosas, Alexander. Me gustaría que nos contaran un poquito de lo que han hecho. Bueno, en principio me presento. Soy el doctor Ramón Alejandro Reyes Díaz. Vivo del mundo del EMS, de la medicina prehospitalaria, desde el año 1987. Posterior a esto fue por decisión propia pasar por todas las áreas de lo que era la prehospitalaria, haciendo tanto medicina aérea, militar, protección, etcétera. Hasta que finalmente he terminado haciendo medicina internacional y offshore, es decir medicina remota. Es un poquito rara podríamos decir, pero... Cuéntanos un poco sobre lo que es medicina internacional. Mucha gente conoce, mucha gente quizás piensa en medicina internacional y piensa en desastres o piensa en algunos eventos circunstanciales, no como una profesión, una carrera. Me puedo permitir el nombre de la... para quien trabajo y bueno, ese... yo en la actualidad trabajo para Internacional S.O.S. Esta es una proveedora de servicios de seguros internacionales y eso trae como consecuencia que ellos prestan servicio en todos los ambientes, es decir, sin importar si es de alto riesgo o no. Entonces, cuando los clientes les reclaman un traslado de, por ejemplo, una plataforma desde Corea hasta el Golfo de México, que se lleva unos 70, 80 días en total, este... por requerimiento propio, se hace como si fuera un plan especial en donde nosotros llegamos como advisor. Y en caso de una emergencia total, es decir, de que exista un riesgo, nosotros hacemos un take cover del servicio completo y llevaríamos al paciente. Yo empezaría a manejar al paciente con el equipo de a bordo, que ellos tienen a bordo, con el material que tienen a bordo, con la clínica, que es alucinante, este... se maneja a todos los niveles, desde fibrinólisis, equipo de ventilación, etcétera. Este... y... piénsate que muchas veces tú puedes tener un paciente hasta 11 días para poder hacer un medevac. Entonces, por eso son unos lineamientos muy específicos. Y de Internacional, entiende que paracetamol en Estados Unidos no existe, no se llama como tal, es acetaminofén. Entonces, cada país es particular por temperatura, ambientes, hostilidad, riesgos, etcétera. Entonces, ya cada país es totalmente particular. Tienes que estudiártelo antes de hacer una misión allí. Dentro de todo este ambiente he caído también en lo que es la medicina de alto riesgo. La Navidad pasada la pasé en Irak, en Erbil, cuando todos los médicos se negaron a seguir trabajando por allí, por aquello de los... del ISIS estuvo muy cerca porque todavía las fuerzas internacionales no estaban... no habían intervenido y estaban solamente a 30 kilómetros. Entonces, me preguntaron que si me atrevía a hacerlo y pagaban, pues me fui. Entonces, eso te trae la ventaja de que... como latinoamericanos, mucha gente se sorprende cuando te encuentran en Australia o Singapur o en Corea o lo que sea y encuentran que nosotros estamos en todas partes. Es decir, ¿qué hace un dominicano por aquí? Y cuando estás en esos lugares también has estado dando diestramientos también, ¿verdad? Sí, sí. Formación obligatoria. Inclusive, está el punto que yo entrené en PHTLS, cogí el permiso de Will Chapló. Yo soy el chairperson de República Dominicana. Le pedí un permiso a Will especial y a todo el personal que trabajaba conmigo. Se entrenó dependiendo de los niveles de PHTLS, TFR y se dio el Bicom a través de nuestro capítulo dominicano. Y PHTLS es uno de los puntos que nos trae con enlace a Alexander. Alexander, cuéntanos un poco sobre ti ahora. Bueno, igual que Ramón, comencé hace algo de tiempo, desde el año 89, en el mundo del EMS. Comenzamos inicialmente con cursos básicos, luego comenzamos a traer invitados desde los Estados Unidos a la República Dominicana hasta llegar a tomar un background y querer transmitir lo que nosotros sabemos a las nuevas generaciones de lo que es trabajando en el EMS. De ahí inclusive llevamos el curso de PHTLS, llevamos lo que es el bloque de cursos de la NAC a Santo Domingo y intentamos transmitir y llevar lo que es la filosofía, nuevas técnicas, nuevas resources, a lo que es el tratamiento dentro de lo que es el EMS en todos los niveles. Desde el nivel médico, nivel de las emergencias, nivel de paramédico y nivel técnico inclusive. Excelente. Entonces, desde el punto de vista del programa que ustedes llevan de capacitación que han desarrollado por varios años, cuéntanos un poco cómo nace, cómo nace el programa de ustedes en República Dominicana, la parte de adiestramiento como tal. Ok. La parte de adiestramiento nació básicamente al notar una necesidad. Había muchísimas lesiones, había personas que tenían la motivación y el deseo de ayudar, pero no tenían las destrezas ni el entrenamiento. Y de hecho, las tasas actuales, Ramón, tienes unas datas muy bien específicas de las tasas de mortalidad ahora mismo en República Dominicana. Es 47 personas por cada 100.000 habitantes. La OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que somos el segundo, pero es falso el dato porque no es que estoy desmintiendo, en realidad es cierto, pero lo que pasa es que ellos hacen la data en base al país primero, solamente tiene 4.000 habitantes. Entonces, cuando vas, ellos no llegan a los 100.000 para poder hacer la media. Entonces, en realidad tenemos 47 personas mueren por accidente de tráfico por cada 100.000 habitantes en República Dominicana. O sea, que eso crea la necesidad del programa que ustedes han lanzado. ¿Cuándo fue que comenzó el programa en República Dominicana? En República Dominicana teníamos tiempo dando entrenamiento, pero ya como PHTLS, comenzamos la inauguración del capítulo el 17 de marzo del año 2012. Sí, yo he visto, es bastante común que en varios países exista mucha capacidad de adiestramiento local y que por años se ha estado llevando a cabo, pero no es hasta que llegan programas como el PHTLS, como la American Heart Association, como otras organizaciones que traen programas que están estandarizados, pero basados en esa estadística, que se podría extrapolar la problemática a muchísimos otros países en Latinoamérica. Y es lo mismo. Por ejemplo, el Bleeding Control Course. Cualquiera diría, es que eso es solamente para Active Shooter o tiradores activos. Falso. Es decir, es perfectamente aplicable para nuestra necesidad y el problema que tenemos en República Dominicana. Entonces, ¿cómo lo han implementado? O sea, ¿cómo fue que ustedes una vez que les llegó el programa pudieron ponerlo en práctica? ¿Alquiera de los dos? Bueno, simple. En el momento en que llegó el programa, por ejemplo, el programa de Bleeding Control, cuando llegó, llegó en inglés y tú ayudaste, yo retoqué, hicimos una traducción de las presentaciones y comenzamos a llevarla inmediatamente a los niveles más básicos. Y cada vez que damos uno de esos cursos... Cuando dices más básicos, ¿a quién fue el primer grupo que ustedes adiestraron? Bueno, el primer grupo que nosotros adiestramos fue un grupo de socorristas de la Cruz Roja, que lo reunimos, nos sentamos, duramos una mañana, le mostramos el curso, le mostramos la técnica... ¿Y esos socorristas tienen algún tipo de preparación? Primer respondiente. Primer respondiente. Y parte del entrenamiento, parte del objetivo principal de ese entrenamiento fue convertirlo inmediatamente en multiplicadores. Ya a la semana, ellos se habían replicado el curso cinco veces. Exacto. Prácticamente a nivel nacional ellos hicieron lo posible por ir transmitiendo. Lo convertimos en multiplicadores, no exactamente instructores, multiplicadores. Te comento algo. Yo voy a España, porque yo soy médico en España, y cuando yo llego a España con el nuevo concepto del control de hemorragia, no te imaginas la guerra que tuve en los foros, porque a través de años se llevaba el concepto errado de que el torniquete era algo prohibido. Entonces, yo comencé a guerrear dentro de todo este sistema, transpolando esta medicina y esta experiencia de esta idea del Dr. McSwain, las autoridades estadounidenses, ya al ambiente europeo. Cuando ya lo llevamos a Europa, entonces los propios europeos fue difícil. América Latina son mucho más receptivos para este tipo de cosas, para el tipo de cambios. Y de hecho, en una de las conferencias que se llevó a cabo en el World Drama Symposium, eso fue uno de los puntos que trajeron. Estaban comentando que el mismo ejército tuvo un proceso, todavía tiene lo más seguro, un proceso de cambio, de adaptación, porque no es únicamente el hecho de que la evidencia exista, es que los programas de formación que estaban actualmente utilizándose, estaban enseñando activamente a no hacer las cosas. Entonces, requería un cambio en cultura a muchos niveles. Por eso nosotros insistimos a todo el mundo que traten de venir a asistir a este tipo de actividades, porque a la corta o a la larga es la única forma de mantenerse actualizado. ¿Cuántas veces te has venido aquí? Todos. Es decir, al World Drama Symposium, todos. Y el World Drama Symposium lleva ya cinco años. Nosotros comenzamos a venir al World Drama Symposium desde que comenzó, en el 2012. 2012, pero activamente desde el 2010 estamos en todos, en todas las actividades. Y tratamos de, en todos, a enviar a una delegación. Inclusive hemos sido una de las delegaciones más grandes, compitiendo con Puerto Rico una vez. Mencióname algo. Estábamos hablando hace no mucho por FaceTime o por Skype, y me dijiste, de ahora en adelante, todos los EMS World vamos a mandar a una delegación. Y lo estamos haciendo. Y estamos cumpliendo y lo seguiremos cumpliendo. Buscamos la forma de, si no existe el dinero, tratamos de buscar el financiamiento a través de las propias autoridades. Las autoridades, las autoridades son muy conscientes. Te puedo decir que el principal hospital de trauma de República Dominicana, el Neira Arias Lora, y quien fue nos apoyó, inclusive se hizo sitio de entrenamiento de PHTLS. Ellos, este, un saludo a Franklin Gómez. Ahora está el subdirector de otro hospital. De Lugo Mendoza al lado. De Lugo Mendoza, que es al lado. Entonces, este, este tipo de gente, creyeron en todos estos programas. En República Dominicana hemos logrado que el Colegio de Cirujanos declarara de interés científico el PHTLS y la Sociedad de Emergenciología al mismo tiempo. Lo hemos logrado. Y yo creo que eso es un punto importante en el desarrollo del programa de trauma, y corrígeme si me equivoco, en República Dominicana. Porque en muchos países en Latinoamérica, la comunidad médica, los médicos y las sociedades profesionales tienen una influencia bien importante en la cultura y la educación. Entonces, es importante envolverlos a ellos. Yo estoy seguro que una vez que ellos han visto la Tierra Prometida, como yo le digo, la idea de lo que se puede lograr y cuando ven un programa que está estructurado, que ellos pueden implementar. Bueno, Alexander te puede explicar qué logramos. Nosotros logramos, y ya él te explicará con más detalle, que el presidente del Colegio de Cirujanos, los coordinadores de las residencias de cirugía, es decir, los padres de la cirugía dominicana, se arrodillaran a hacer prácticas de PHTLS, y a partir de ahí se logró que PHTLS hoy es obligatorio para los residentes de cirugía. Y obviamente, y sé que no lo dices de una forma, digamos, algo positivo, pero es el hecho de que participen del programa para que entiendan qué está pasando en la calle. Ya ellos saben cómo piensan la gente de la calle. Sí, eso es lo que pasa. Hasta hace poco, teníamos la parte de atención del paciente dividido por parte. Había un grupo que tenía un tipo de entrenamiento, que era el prehospitalario. Había otra gente con otro entrenamiento, que era el de la emergencia. Había otro que era el cirujano. Eso pasa en Estados Unidos. Nosotros con... Eso pasa en todos lados. Eso es un problema en todos lados. Nosotros hemos intentado, y en parte comenzamos a hacer el cambio, de que cada una de estas partes lo vean como un solo objetivo, y que para ese objetivo tenemos que hablar el mismo lenguaje. Entonces, el programa de PHTLS lo llevamos y lo mostramos a el colegio de cirujanos, en donde la directiva del colegio de cirujanos tomó el curso, vio su importancia, e incluso lo declaró de interés científico y lo adosó. Se puso a avalar el curso como así. Ahí estoy pensando algo. Cuando dijiste desde el punto de vista científico, y algo que mencionamos ahorita cuando estábamos hablando esta mañana, es importante la data. Es bien importante la data. ¿Hay algún tipo de iniciativa que ustedes estén llevando a cabo actualmente en República Dominicana asociado a data? O dos, muy simple, mira. Es algo que me emociona. A nosotros se nos ha ocurrido una locura, que era juntar a todo el mundo en un solo meeting. Claro. Y hacemos una publicación a la ciega, es decir, una publicación en Facebook a ver la motivación. Y en cinco minutos teníamos a la gerencia de un hospital de trauma, el Juan Bosch, que es el segundo hospital de trauma, que está en el centro de la isla, ofertándose como sitio para el entrenamiento. Porque ya ustedes han creado esa red de comunicación. Exacto, exacto. Ya ustedes se conocen. Claro. Y a partir de ahí, en una hora, dice el presidente del colegio de cirujanos, cuenta conmigo. Franklin Gómez, que es el presidente del colegio de emergenciología, de la sociedad de emergenciología, dice, también cuenta conmigo. Y hemos llegado a un punto que tenemos, ¿a quién es Alexander? No solo eso, se involucró tantas instituciones que lo que inicialmente era una actividad de un mediodía para simplemente mostrar la problemática, sobre todo con esos datos que nos da la OMS, de la cantidad de muerte por accidente de vehículos de motor en el país, se convirtió en una actividad de un día, a la semana ya era de dos días, y luego nos llama el vicerector de la universidad más antigua de toda América y nos dice, no, eso mismo yo quiero que nos lo repliquen aquí en la universidad y con un auditorio con mucha mayor capacidad de personas. Y ya lo que era... ¿Cuántos mil y pico de personas? Digo, no, 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 con 300 y pico está bien. Hay algo que se ha manejado. Sí, el aula magna. Ahora, hay un punto bien importante y es que cada uno de esos componentes tienen un rol, es lo que llamamos en inglés, stakeholders, son piezas claves en este rompecabezas. Así que cualquier institución, cualquier organización, cualquier país, que desee replicar el modelo que ustedes han hecho, ese sería un consejo, ¿verdad? Comenzar a crear esas relaciones, o sea, no pueden ser mundos apartes, hay que empezar a romper esas barreras, por ejemplo, ese concepto de que, ah, eso es lo que pasa en la calle a nivel de IMS, esto es lo que pasa en el hospital, no, o sea, tiene que verse como que es un solo paciente que se está moviendo de un escenario a otro. Exacto. Una de las estrategias que utilizamos es la diversidad de los participantes en los cursos. Y hacemos un curso de PHTLS y el curso de PHTLS, ahí tenemos desde estudiantes de medicina, técnicos de emergencia médica, enfermeras, médicos generales, médicos especialistas, y todos los ponemos dentro del mix. Y hablando el mismo lenguaje. Claro. Y no solo dentro del mix, en el momento en que se inscriben, yo hago el listado, lo clasifico, y las estaciones prácticas tengo dentro de cada team, un médico, una enfermera, un estudiante de medicina, para que en el momento en que comiencen a trabajar habilidades juntos, ya tienen el mismo idioma, y luego comienzan a replicarlo sin querer dentro de sus lugares de trabajo. les quiero hablar de disciplina de trabajo. Una de las cosas que estábamos hablando, o que quizás está entre líneas de lo que estamos hablando, es el hecho de que muchas veces la mejor medicina se ve no alterada, pero afectada por las circunstancias. Y eso es algo que hoy en día ha estado bien de moda. Todo lo que tiene que ver con lo que llamamos medicina operacional, remota, internacional, desastres, inclusive entrenamiento médico-militar, medicina táctica. Y de hecho, una de las cosas que ha estado bien de moda en estos últimos años, y EMS World no es la excepción, si algo se va a convertir en moda, aquí lo vemos primero, ha sido todo lo que es entrenamiento médico-militar, y quiero que vean esta edición de la revista EMS World, que está hablando específicamente sobre la necesidad o el efecto que han tenido los conceptos de medicina táctica en el ambiente urbano. Pero quizás lo más importante, no sé si se están dando cuenta, es que por fin tenemos una revista de EMS World en español. En español. Y esto es una joyita que quiero que ustedes sean uno de los primeros en enterarse. La revista EMS World, que es la matriz de este evento, está lanzando por primera vez una versión en español, y es bien, bien importante que la comunidad latina se mueva a apoyar esta iniciativa, porque realmente, de la misma forma que ustedes están acortando el efecto que ustedes quieren lograr, están acortando o rompiendo las barreras, como lo quieran llamar, es bien importante que Latinoamérica se empiece a unir, es importante que la comunicación empiece a fluir, y esto es una excelente herramienta. Yo creo que todos ustedes deberían, los invito a que visiten la página de EMS World para que se suscriban gratuitamente a la revista en español. Antes de que nos vayamos por el día de hoy, quería preguntarles qué es lo que más les ha gustado y por qué creen que todos los que nos están escuchando deben en algún momento hacer un esfuerzo verdadero por participar de uno de estos eventos internacionales. Empieza tú. La palabrita mágica es que todo lo que está aquí es medicina basado en evidencia. Cada vez que vamos a una conferencia, cada vez que vamos a una reunión, todo lo que nos presenta es lo último que los números nos han llevado, lo último que la experiencia nos ha llevado. Internacional. No únicamente en Estados Unidos. Internacional. En todo el mundo. Inclusive, eso también lo extrapola en lo que es la parte de equipos y recursos. Cuando venimos aquí y pasamos por los salones de exhibición, vemos qué forma de recurso nos transmite. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado hasta ahora es la fase de reanimación. Todo el mundo está preparado para mejores maniobras, más efectivas y sobre todo mucho más simple. Y tenemos ahora la guía de 2015 que salen ahora dentro de los dos meses. Y a ti que más me ha gustado. yo lo pongo algo muy simple. Estas son mis vacaciones. Sí. Así de simple. Es decir, yo guardo mi tiempo solamente para esto. Es decir, a mí no me importa Navidad, no me importa nada, todos los años estas son mis vacaciones. Por favor, no muestren a estas personas que no son parte de IMS porque no van a entender. Exacto. Mis vacaciones en el sentido de verdad. Es que yo vengo aquí y veo esto y es que es lo que me emociona. Tú ves de primera mano los inventores de los equipos. Ayer mismo la conferencia que nos dio el doctor Lance Stucker, el nuevo Medical Director de PHTLS, fue alucinante. Es decir, muchísimas controversias que venimos arrastrando por años en relación al manejo del paciente de trauma, en relación a drogas, a medicamentos, utilización de fluidos, etc. Yo me voy nuevo. Yo me voy con unos nuevos conceptos y ya yo me voy a jugar con ventajas frente a mis compañeros que les llegará esta información en cinco años si no salen a buscarla. Oye, y uno de los mejores beneficios de participar es que siempre uno se encuentra en amistades, ¿verdad? Claro. Así que yo les quería dar las gracias a todos ustedes, a ambos. Yo sé que este no es la última vez. Vamos a tener muchos episodios que tenemos que grabar de varios temas, en especial la parte de medicina remota, en especial sobre el desarrollo de los programas de trauma en el Caribe. Sé que hemos hablado muchísimo sobre llevar algunos programas, Puerto Rico y República Dominicana están muy cerca. Me encantó que mencionaste la parte de reanimación. Nuevamente, le queremos dar las gracias a Oficio de Control por el auspicio y permitirle al ProMed Network y a Jamie Davis tener este espacio que ya se ha convertido en un espacio fijo en IMS World Expo todos los años y esta es la primera vez que tenemos una edición del ECC Podcast. Si les gustó por favor entren a la página ECC Podcast punto com suscríbanse gratuito todas las semanas tenemos un episodio y espero que ustedes también le comenten a sus amistades. Algo importante hermano por favor República Dominicana necesita ayuda necesitamos reducir mortalidad es decir vamos a tocar puertas pero esa mortalidad la vamos a reducir y invitamos a quien quiera que esté en Latinoamérica que tenga experiencia de cómo ayudarnos a reducir esta mortalidad que lo hagamos. El reto es que el año que viene ustedes van a venir aquí y me van a contar qué han hecho. Sí. Con eso compromiso de hecho hermano. Muchísimas gracias y nos veremos el año que viene. Hasta luego. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!